Feliz día de nuestra vida, por desgracia ha llegado a su fin con la escolta municipal de aquí del pueblo. Mirad que agentes, quedaros con estas caras que son lo mejor del cuerpo. Quedaros del 228 y el 269. Muy bellas personas, pero no les toméis el pelo porque si no van a ir a por vosotros, chicos. Las leyes hay que cumplirlas, pero estos señores son lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Y aquí tenemos a los ganadores, el mejor día de tu vida, que van a la vez de 5 Dimensiones, una gran película. Gracias. 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 Gracias.